Queridos carlospacenses, como lo dijo el Presidente de la Nación, nos encontramos en la fase 4 de esta lucha contra la pandemia. El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, ha establecido diferentes protocolos para esta flexibilización progresiva. Carlos Paz se encuentra con esta la oportunidad de sumar a las actividades esenciales, no es actividades comerciales, servicios profesionales, industria y obra privada. Creo que hay una responsabilidad extra de aquellos que van a brindar esta actividad, estas actividades y van a cuidar al vecino de Carlos Paz. Y el vecino de Carlos Paz, fundamentalmente, cumplir con un rol que lo hizo desde el primer día. Cuando tiene que salir, cumple con el distanciamiento social, utiliza el tapabocas. Esta es una gran oportunidad. Hemos tenido mucha paciencia, debemos aprovecharla. También el Gobierno de la Provincia está analizando lo que son salidas recreativas y que es el próximo paso, y seguramente lo vamos a lograr. Queridos carlos pacenses, ustedes han generado esta la verdadera gestión comunitaria. Por eso, en esta etapa, no queda más que aprovechar esta posibilidad que tenemos de reactivación económica. Los saludo y les mando un gran abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Los saludo y les mando un gran abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Los saludo y les mando un gran abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.